Muy contento porque nos debíamos esta charla y principalmente junto con la Junta, donde pudimos desarrollar algunos temas, donde las juntas también se expresaron y la verdad que es bueno que esto pase y si Dios quiere ahora con el tema de cuando conformemos el Consejo Productivo va a ser más todavía porque nos vamos a ver todos los meses y ellos nos van a poder marcar algunas prioridades y nosotros desde Vialidad tendríamos que cumplir con eso y si no llegáramos a cumplir, explicar por qué no lo hicimos. Son cosas que ya en una época funcionó y funcionó muy bien porque aparte sirve para estar juntos, para juntarnos y ver las realidades de cada lugar. Buenísimo, buenísimo. Usted sabe que para mí, que soy nueva en esto, por el tema de caminos, de ripio, que supuestamente vamos a tener solución a largo plazo, corto, como sea, pero dice que sí que va a haber solución, que por ripio, por mejora de camino, muy bueno, sí, sí.